Hoy vamos a hacer un ponqué de manzana, que es entre pan y queque, pero es muy muy rico porque tiene una cobertura rica de caramelo, así es que van a ver que fácil que es. Primero vamos a poner aquí tres huevos, después vamos a poner taza y media de azúcar, después ponemos una taza de aceite, es bastante económico, la taza y media de azúcar y la taza de aceite y vamos a batir. Aquí le vamos a poner también un poquito de sal, que es importante que también tenga una media cucharadita, media, media cucharadita de sal, vean que fácil que es hacerlo. Luego entonces vamos a tener, ya tenemos hernidas tres tazas de harina y aquí le vamos a poner tres cucharaditas de polvo de hornear que ya están medidas. Y después vamos a, luego que está batido eso, vamos a ponerle, vamos a poner un poquito más rápido, no hay necesidad que se disuelva pero sí. Y aquí vamos a ponerle, y aquí vamos a ponerle una cucharada de vainilla. Estas las vamos a poner aquí. Son tres cucharadas de azúcar con una cucharadita de canela. Y ahora aquí vamos a mezclarlas para que estén todas. Vamos a hacerla con esta. Para que estén. Esto es lo último que le vamos a poner. Primero le ponemos las tres tazas de harina con las tres cucharaditas de polvo de hornear. Después las tres tazas de manzana con las cucharaditas de, tres cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela. Aquí empezamos a poner, vamos a ponerle aquí con otra cosita. Vamos a bajar un poquito. Tenemos un Pyrex de 13 por 9 pulgadas que es el rectangular grande. Puede ser cualquier otro que sea cualquier refractario grande. Porque se llena, el refractario se llena. La idea de esta receta que es muy bonita es porque es un queque rico de manzana, un poque, que luego se saca del horno a los 45 minutos, se saca del horno, se le hacen unas grietitas. Se puede hacer con huequitos, con bollitos, que se hacen con la parte de atrás de las cucharadas de madera. Se hace con unos bollitos chiquititos y después se pone el caramelo encima. Es muy sencillo de hacer y me gustaría que ahora dejáramos listo todo esto para verterlo en el Pyrex. Y luego lo pongamos a los 45 minutos. Después venimos, lo sacamos y le ponemos el caramelo y por último decoramos un poquito. Y ahora le ponemos la manzana y lo vertemos ahí en él. Lo vertemos y le ponemos ahí la... Lo ponemos en el horno. Nada más nos falta ponerle esto, verterlo en el... Lo ponemos 45 minutos en el horno. Ahora yo lo extiendo, lo acomodo bonito para que se empareje bien. Y entonces lo metemos al horno. Y empezamos a ponerlo. Es un postre muy rico. No es caro y es muy grande. Pero tiene que ponerse caliente sobre el... Ustedes, ahora yo se lo termino de poner. Porque ya estamos... Bueno, tía Florita, y concluimos la cita de hoy. Qué lindos dientes le quedaron. Ay, muchas gracias, doctora Carolina. Mucho gusto. Doctora Telma. Hola, tía Florita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctora Telma. ¿Cómo estás? Cuénteme, ¿cómo le fue? Bueno, yo estoy muy, pero muy contenta con el trabajo, con la atención y el servicio que recibí en Prisma Dental. Y te cuento que lo voy a recomendar muchísimo por el cuidado que tiene que tener el adulto mayor en sus dientes. Tiene que tener mucho cuidado. Igual que tía Florita, agradecemos a toda la gente que se preocupa por el adulto mayor y por atender a sus padres, por darles calidad de vida. Aquí en Prisma Dental, hacemos todos los tratamientos dentales que sean necesarios para el adulto mayor. Nos encantan. Los atendemos con muchísimo cariño y damos calidad de servicio. Nuestro teléfono, 2291-5151. Estamos ubicados en el Boulevard de Romoser y puede contactarnos por cualquier consulta en redes sociales también. Solo en Prisma Dental, Prisma Dental, la sonrisa ideal. Con ustedes este ponqué ya terminado, que les puede servir como postre, con una bolita de helado de vainilla, o también para acompañarse un cafecito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.